este es lo bonito de aquí miren ustedes que hay tiendas por ejemplo en esa tienda y se puede comprar cualquier cosa que usted necesite para ir a pescar y miren cerquita está la feria de las ruedas todo el parque de diversión de atracción y ahí todo esto son los parqueos va a parquear el carro bueno los que no tienen acceso a un hotel nosotros tenemos acceso en el hotel entonces nosotros porque vamos aquí adentro verdad pero los que no tienen acceso en el hotel pues pueden parquear ahí solo los que vienen así no no pagan hotel para pagar nada más el parqueo porque el mar está ahí cerquita o lo caminan hasta ahí ya están bañando entonces es lo bueno que enfrente en la parte de atrás del hotel es uno tiene la vista del mar y en la parte de enfrente del hotel están todas las calles principales donde están las tiendas las ruedas y todo restaurante y todo lo que uno necesite todo lo puede buscar ahí para allá uno es grande aquí usted aquí en este virginia bicho es bien grande hay de todo de todo que necesita miren que bonito la jardinería y las flores rosadita feliz domingo feliz domingo para cada uno de ustedes y a seguir disfrutando del sol que ya mire que ya está aclarando ya mire bien bonito está poniendo el cielo del sol playa arena y mar y mucho más los veo a ratito bye